Y mire, vamos a entrar ya a calentar motores con esta nota porque ¿sabe usted qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar y para qué servirá? Pues forma parte de las iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Forma parte de las 20 propuestas que están en manos ya de los diputados en el Congreso de la Unión y que bueno pues ellos de alguna manera el día que fueron recibidas el día de la Constitución y que pretenden ser aplicables para los trabajadores al retirarse y que reciban una pensión al 100% de salario que tenían en activo. Decirle también que ello solo para quienes, o sea este beneficio será solo para quienes menos del salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social reciben que es de 16 mil pesos. La iniciativa incluye la creación de fondo de pensiones para bienestar de donde saldrán los recursos para completar lo que lo que haga falta de la cuenta individual del trabajador para que éste reciba el 100% de su último salario antes de retirarse. Asimismo, este fondo únicamente tendrá como objetivo la administración de las aportaciones, adiciones del gobierno federal para equilibrar las pensiones sin contemplar la desaparición de las administradoras de fondos para el retiro, lo que se conoce como el Afore, ni la concentración de fondos de trabajadores en una sola bolsa. Así es que bueno, se prepara este nuevo mecanismo que bueno ya también han empezado a hacerse los comentarios en los diferentes círculos políticos que es una medida electorera y que bueno lo único que quieren es que los que están en el gobierno pues se volteen a ver los electores para que voten a favor de su partido. Así las cosas pero nosotros les estaremos informando.